¡Lo Nuevo Nuevo! ¡Echon! ¡Órale! ¡Pare ti, papá! Sica, sica será, por primera vez. ¡Eh! ¡Búndanse! 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 Con el corazón de oro y el sentimiento de todo lo que hizo. ¡Eh! ¡Sol Moraes! ¡Eh! ¡Sol Moraes! ¡Eh! ¡Sol Moraes! ¡Es lo Nuevo Nuevo! ¡Presidencia! ¡Exito Necesito! ¡La canción se gana! ¡Papito! 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 ¡Dice! Y ahora. Este partido. No compré lo que ob Clan. No. 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 Lo. Papá, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufriendo, llorando, te fuiste para siempre Papá, desde el día que te fuiste Papá, papito, papito, te quiero papá, 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 papá Oye, para mi papito, Julio Quince Coño Mamá de gusto, papá, 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 papá Te lloro por tu palita, no comprendo, sobrado, triste así Sufrir por ti papito, cantando los sonentos no puedo olvidar Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufrir, llorar, no fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufrir, llorar, no fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufrir, llorar, no fuiste para siempre Papá, papito, ¿por qué me dejaste? Sufrir, llorar, no fuiste para siempre Un, dos, tres, un, dos, tres, nueve Para mi comadrita Ruth Única mujer En Bolivia La única Eso Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Esta canción dice Desde el día que llegaste a mi vida Te voy a trazar Pero el segundo que pasa Siempre será Siempre La mujer De su vida Hasta que Dios Lo separe Lamas ¿Sí? Le amo, le amo, le amo Así es Vamos a bailar Levante, 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 levante la boca arriba ¿Qué? Sí Vuelvanse 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 Vamos a cantar Quiero que sepas Te extraño tanto Te amo tanto Y no sé qué haría Por tenerte junto Por ti daría Toda mi vida Toda mi alma Y no sé qué haría Por tenerte junto Porque te quiero Porque sin ti Y no sé Porque te quiero Porque sin ti Eso Y no sé Gracias De ese día Johnny De ese día Que llegó A su vida El amor es así El amor es así Delia Cuando uno A ver Puede hacer lo que sea Puede hacer lo que sea Lo que sea Y no sé qué haría Y no sé qué haría Te amo Porque sin ti Y no sé Te amo Te amo Vamos arriba Vamos arriba Te amo Te amo Te amo Porque sin ti Porque sin ti Sin Fidelia No puede vivir Y vos también Así es Eso Que no sé No puede vivir No puede vivir No puede vivir No puede vivir Señoras y señores Aquí está Sí, sí, sí Este jubiaca parú El único rey de los reyes Su nombre es de los aves El Sol Morales El Sol Morales El Sol Morales Buenas tardes Y dónde está la cumpleañera Dónde está la cumpleañera Que te vamos a ir a con ella De principio a fin Dile Saber De vos De vos De vos ¿Cómo le dice? De vos De vos Voy a llorar por tu querida Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti De vos 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 Si el amor Es así No se De vos De vos Mis amigos Me dicen Olvide el sol Haz a mi madre Sí ¿Cómo llores? Perdóname Papita Un día Un día De vos 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 Si el amor Es así Y nos sacará Vamos arriba Dice Esto sí es sonido Gracias Gracias sonido Das Claro que sí Esto sí Gracias papito Gracias Y no te conjuntas Eso chica Vamos Eso Arriba Lo vamos arriba De vos De vos De vos Como De vos De vos De vos De vos De vos Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy De vos 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 Si el amor es así, y no se acabará Mis amigos me dicen, olvides a ti Hasta mi madrecita, como llora Perdóname papita, un día te olvidaré Debo ser mío, de llorar Si el amor es así, mejor voy a tomar cervecita Si el amor es así, me dicen, un, dos, tres Cuando yo digo la vuelta, ustedes tienen que dar la vuelta Espérense un momento, como me gusta la cerveza Un, dos, tres, solo así La vuelta, la vuelta, la vuelta Esta parte me gusta, mira No te hagas la torta, chula sin vergüenza Y no te hagas la torta, chula sin vergüenza Sin vergüenza Y ya estás acabada Yo sí Y no te hagas el torta, padre sin vergüenza Y no te hagas el torta, chula sin vergüenza Mirate al espejo Ya estoy gordito Mirate, ¿sabe por qué? Tengo muchas cervecitas ¡Saludos! Un, dos, tres La vuelta Gracias, mamita Conmigo, chicas, ahí Y no escuchan Cuando yo digo un, dos, tres Gracias, mamita Un, dos, tres La vuelta sensual La vuelta sensual Pasito, pasito La vida morales Pasito, pasito Ese pasito, señoras y mayores Eso Que son morales Que son morales Que son morales Que son morales ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Por qué son morales? ¡Voy self! ¡Anda, Anda! ¡Madre, ey! ¿Por qué me diste la vida? De eso Y me entregaste todo tu amor, madre De lo dice ¿Qué, qué, qué? ¡Que son morales! ¡Ese son morales! ¡Ese son morales! ¡Así! Madrecita, Madre mía, yo te amo con todo mi corazón Madrecita, Madre mía, yo te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname a mí, muchas veces yo te hice llorar Perdóname, perdóname a mí, muchas veces yo te hice llorar Un día me dijo mi mamá, y nunca te aparentes Un día me dijo mi mamá, y nunca te alejaste Extraño tus caricias, mamita, extraño su amor Extraño tus caricias, mamita, extraño su amor Mamá, mamita, cuando llego a casita no te encuentro ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste, mamá? Y por eso vida a tu madre, vida a tu madre Por ti, por ti, por ti, Madrecita, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Madrecita, 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 Madre mía, yo te amo con todo mi corazón Madrecita, Madre mía, yo te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname a mí, muchas veces yo te hice llorar Perdóname, perdóname, mamita Muchas veces no te hice Ella sobre todo Un día me dijo mi mamá ¿Qué te dijo Edson? Edson no te va Si no hizo brazo, no hizo brazo Un día me dijo mi mamá Edson nunca te dejes en mi Extraño tus carices, mamita Extraño su amor No llores, papá Extraño tus carices, mamachita Mamita, estás silenciada ¡Buenas, buevas, buevas, buevas Amigos de Huayaquaca Amigos de Sica Sica Acordó, Moss En primer lugar, amigo Sedicá Lobster ¿Dónde está Kiguita? ¡Guan San! ¡Nada das! Las palmas arriba ¡Ay, ay! Los brazos arriba ¡Ay, ay! ¡Alba das! Palmas arriba ¡Ay, ay! Los brazos arriba Sin ser Perfectidad ¿ NC? ¿Llirtuz Fairness ¡Lore! 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 ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Fuevanse! 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 ¡Esta canción para tu primera sabor! ¡Ahí! ¡Esta canción dedica a la esposa! ¡Dedica a la esposa! ¡La canción se llama! ¡Live ahí! ¡Por ella, por ella! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por ella, por ella! ¡Eso! ¡Por ella, por ella! ¡Eh! ¡Por ella, por ella! ¡Vacito, vacito! ¡Eso! ¡Ese! ¡Vacito! ¡Vacito, vacito! ¡Lomón, lomón, lomón! ¡Lizos fuentes! ¡Eh! ¡Eso! Estoy tomando, estoy llorando ¡Ella se fue! ¡Me dejó muy solo! ¡Haz! ¡Esa es vecina! ¡Y no sé qué pasa! ¡Ella es mi vida! ¡Ella está conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Esa es vecina! ¡Esa es vecina! ¡Esa es vecina! ¡Vacito! ¡Vacito! ¡Esa es vecina! ¡Esa es vecina! ¡Esa es vecina! de mi corazón hermosas mujeres de Zika Zika eso así es y no te ganas cerveza quiero ver una botella de cerveza eso cervezas arriba cervezas arriba cervezas arriba cervezas arriba vamos a cerveza y no te ganas eso yo no hice estoy tomando porque estoy llorando ella se fue me dejó muy suelo hay cervecita no sé qué pasa ella es mi vida y no está conmigo una cervecita y una camiseta y ahora voy a ver estoy tomando porque la quiero porque si ella quiere por qué voy a ver estoy tomando porque la quiero porque si no está conmigo y no está conmigo el vacío no está conmigo uno, dos, tres arriba ahora más arriba más arriba gracias qué tal sí gracias muchas gracias muchas gracias a los oídos de Sorionas como si uno de los máximos gracias a los oídos de la próxima favor hoy voy por eso estoy tomando porque la quiero porque si si ni le pienzo yo soy tú porque la quiero porque si 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 casi que son morales no pueden ir arriba por eso no pueden saludos papá de Juan Carlos churra rovido para todos los compañeros que están por ahí gracias para mi de mi corazón cerveza arriba todos cerveza hacia arriba eh eh cerveza hacia arriba eh eh cerveza hacia arriba va y eso va y eso y eso bien pasito señores pasito por aquí pasito por allá mi INO 45 sí ¡Qué rico! ¡Puérate los abrazos para eso morales! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! 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 ¡Como dice! ¡Como Cacatea! ¡No me dejas ni hablar con nadie! ¡Chicas! ¡Tú siempre! ¡Y muy celosa! ¡Celosa! ¡Las chicas son mis amigas! ¡Amigas! ¡Y nada más! ¡Como ganamos puertas! ¡Celosa! 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 ¡Con mesutales! ¡Celosa! 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 ¿He soinado? ¡Te amo con todo mi corazón! Desde el doce ¡Celosa! ¡Celosa! ¡H rock! Enantiado! ¡Celosa! Yo me moriría, eso de ella ¡Qué! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! Señoras y señores, aquí está el número uno desde el Perú 100% calidad ¡El rey de los reyes de Cataluña! ¡El sol por Ales! ¡El sol por Ales! ¡El sol por Ales! ¡El sol por Ales! ¡Ven a ser! ¡El sol por Ales! Señoras y señores, la canción se llama Papeles, tan solo papeles ¡Vamos a ser! 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 De qué chicas, de nuestra matrimonía Y nos vuelvo a salir Yo te pido que te olvides, si me desvientas Pero nada mejor ser frágil, de decirme la Si no, no es lo que me sabe, el mejor mundo me lo sabrá Si no, no quiero ser verena, si no, no quiero liberarla Papeles, solamente papeles Salud, salud poquito, gracias Quiero saber dónde está la cervecita, levanta la cervecita, arriba, arriba Cervezas, arriba, cervezas, arriba Cervezas, arriba ¡Qué rico! ¡Qué vacino, vacino! Y estamos con las cámaras del gran palaón ¡Eso! ¡Nos somos hechos morales para que no se equivoques! ¡Eso es morales! ¡Eso es morales! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y eso no parte! ¡Eso! ¡Decirme! ¡Eso es lo que se hace la vida! ¡Siga, cantamos la cama, siga! ¡Vivamos! ¡Ajú! ¡Eso es lo que se hace la vida! ¡Eso es lo que se hace la vida! ¡Muy bien! Yo te pido que me olvides, si me desvile la verdad Perdónale por ser franco, de decirle la verdad Si no lo has congresado, es por culpa de los dos Ya no quiero soberanar, solo quiero liberar ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Eso sí! ¡Se abrazó! ¡Qué rico! ¡Se abrazó! ¡Qué rico! ¡Dónde está la gente de Zika Zika! ¡Zika Zika! ¡Ey! 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 ¡Dio, diño! ¡Ya se viene María! ¡Para todas mis Marías de Zika Zika! Es dulcitos ¡Y las piernas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Dime! ¡Eso! ¡Luna vez! ¡Eso! ¡Luna vez! ¡Eso! ¡Luna vez! ¡Papadre Asimilor Norte! ¡Y su papadre María! ¡Ténese en Alberto! ¡Muy bien! ¡Bueno, papadre Roberto! ¡Papadre María! ¡Déjame! María la más hermosita, mi hermosita, mi hermosita, mi hermosita, mi hermosita, mi hermosita, mi hermosita. Y cuando me hace la estrugia encuentra, ¿no? ¡Dijame! ¡Y la足ura! ¡Qué rima, camina que ha masterecho! ¡Io no sé por qué ¡Les teaching la seta, mi hermosita, mi hermosita, mi hermosita, mi hermosita! ¡Qué bonita mi María, y nos colgamos arriba! ¡el Pieza! ¡Eso! 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 ¿Eso! ¡Eso! 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 Yo por ti María! ¡ eu só me enamoré! Yo por ti María, yo me enamoré 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 ¡Ey! 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 Cuscañita orgullosa Si por ella pretenciosa Has perdido Ha pasado maravillosa Solamente por orgullosa Has perdido Para vivir Solamente por orgullosa Boliviana de mi corazón Por mi me quedo en Bolivia En serio Te juro Gracias Importaciones Coquira Para mi camarita Cruz Banda Gracias a los reyes días Que estamos tus hijos Hesos Morales Y hasta el más arriba Hey, hey Importaciones Coquira Hey Importaciones Coquira Importaciones Coquira El único representante legal En Bolivia Importaciones Coquira Boliviana orgullosa Si caciqueña pretenciosa Ha perdido Mucha piel Cántame hijito Cántame Ha pasado maravillosa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Solamente por orgullosa Oh Has perdido Mala vida Solamente No Ven Ven Que rito Gracias 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 Es Fascino 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 Cinco años Para mis compadres de mi familia Gracias, gracias, gracias Eso sigue Gira cuerpos arriba Gira cuerpos arriba Gira cuerpos arriba Los brazos arriba Fuente a los pinchos Morales Puedo ser, puedo ser, puedo ser Con cariño para Melia Morales ¿Dónde estará mi prima? ¡Aquí te falta! ¡Ven, sol! ¡Ven, sol! ¡Ven, sol! ¡Ven, sol! ¡Ven, sol! ¡Ven, sol! Esa mujer Sube bien Que yo no la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer Sube bien Que yo no la quiero Y no tengo otra mujer Sin abajo me engaña con mi amigo Su cariño y su amor Es como mi saber Sí, 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 sí Víbola 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 No tienes agua Mira, mira, mira Víbola 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 Tu vida Se me entra Tu vida se destruirá